Manfred Gautrov es experto en seguridad nacional y conoce perfectamente lo que sucede en Oriente Medio. Manfred, muy buenas tardes y bienvenido a Red Ban Noticias. Buenas tardes Giovanni, muy amable por la invitación. ¿Qué significa, sobre todo en este momento de la guerra en Oriente Medio, que ya toda la cúpula de Hamas haya sido eliminada con su máximo comandante, con Yaya Sinuar, el último que quedaba, y toda la cúpula del grupo terrorista Hezbollah también haya sido eliminada en un tiempo récord, en semanas? ¿Esto cambia en algo en el panorama del conflicto? Sí, sí, lo va a cambiar por tres motivos. Eso era un triunvirato, jamás tenía un triunvirato, eran tres líderes. Era Hanijet, que era el político, Mohamed, que era el estratega militar, el operacional, y el que estaba en terreno y que cuadró todo esto de la operación, ese genocidio espantoso que hizo Yaya Sinuar. Un hombre que era un estratega feroz, que hablaba tres idiomas, un lector voraz, es decir, era un tipo realmente muy formado para todas las operaciones. Hablaba hebreo perfectamente, formado en una casa en la que Israel aprendió hebreo, se volvió el líder ahí y salió en 2017 y fue ascendiendo hasta llegar a estos niveles. Lo que él buscó a la final de esto fue destruir los acuerdos de Abraham, es decir, los acuerdos entre Arabia Saudita y Israel, desestabilizar psicológicamente a Israel y provocar el mayor daño posible. Pero fue tal lo que hizo que, o sea, estamos sabiéndolo, es que están acabados los tres líderes, están muertos, Hanijet, Day y hoy Sinuar. Y es una sencilla razón, porque es que Sinuar era el más radical en las negociaciones. Era nada. Él quería seguir, era la estrategia de seguir lanzando misiles a personas que estaban destruidos, de que están derruidos, de que no tienen forma de levantarse. En ese momento jamás está literalmente sin mando, no tiene control, no tiene operatividad. No hay forma de que jamás se pueda recuperar de esto. Es muy difícil que salga recuperado. Entonces, sí cambia el balance del poder, porque de todos modos era el símbolo que estaba ahí. Y como decía Ana María, se comunicaba por correos literalmente humanos. Y mucho antes de que pasara lo de Hezbollah, antes de que hubiera la operación en 2021, 2022, se comunicaban por correos humanos. Y eso fue lo que, digamos, le abrió el hueco de seguridad a Israel, porque la dependencia tecnológica de su inteligencia no pudo detectar esos correos humanos que así se estaban comunicando. Es decir, haberlo dado de baja es un... El nivel, cómo se movía, la facilidad entre esos túneles, 500 kilómetros de túneles, más que el metro de Madrid, para una comparación. Una operación fue la presión que tenía. Y milagrosamente, gracias a Dios, no hay víctimas de secuestrados, porque generalmente la información era que estaba siempre rodeado de rehenes. Entonces, la única moneda de cambio que en este momento le queda jamás es negociar los rehenes y negociar... Es rendirse, es que no hay otra forma que eso pueda suponer. No hay mando, no hay control. Claro que cambió todo y ahora todo el mando va a pasar, o todo el grueso de la operación pasa al norte de Líbano y estamos pendientes de la respuesta evidente que va a haber contra Irán por ese ataque con misiles que hubo a comienzos de octubre. Manfred, buenas tardes. Pues precisamente quiero hablar de los rehenes porque hace dos semanas veíamos que los terroristas de Hezbollah estaban aceptando la superioridad militar de Israel, no solamente en la parte militar, sino también con inteligencia artificial y toda la parte tecnológica, ya que están absolutamente debilitados y como usted lo mencionaba, hace unos instantes no tuvieron ningún tipo de éxito en su estrategia de intentar debilitar a Israel y debilitarlos más. Además, pues como no les salió bien esta estrategia que tenían ahora, que ya no tienen cabecillas en ninguno de estos dos grupos terroristas, ¿qué puede llegar a pasar con los secuestrados? Ya que no tienen una cabeza y están absolutamente debilitados. Hay facciones, o sea, Hamas de todos modos tiene facciones y hay otros grupos como Yihad Islámica, hay otros que están ahí en la zona y eso es lo que, digamos, el punto focal en este momento es, digamos, cómo van a negociar esa entrega de rehenes o cómo se rinden con esos rehenes para por lo menos a ver quién entra a negociar, cómo la autoridad palestina puede ser clave, la autoridad nacional palestina que está en Cisjordania, es clave para, digamos, tomar el control de la franja de Gaza. Digamos, esto es lo que se avizora ahí, pero hay una profunda división también dentro de Hamas, pero el hombre que estamos viendo en pantalla era el obstáculo inclusive dentro de Hamas para negociar. Hanijet, que murió en Teherán, en pleno centro de un búnker en Teherán, era más dado a la negociación política y siempre tuvieron confrontaciones, eso se sabía, internas entre estos dos, pero era el hombre más radical que había, era Cinguar, una mente realmente criminal en todo su extensión, en todo lo que uno puede decir de maldad, es Cinguar. Manfred, en este momento, como usted lo dice, lo que queda y la expectativa que hay a nivel internacional es que este episodio ayude a desescalar el conflicto, que permita que haya una recuperación del tejido de la sociedad palestina, que es la que más ha sufrido, junto con la israelí, con todo lo que ha pasado en esta guerra que cumple un año. Ya sin este cabecilla terrorista, ¿quién asumiría el control de la franja de Gaza? ¿Quién sería la persona o cuál sería el movimiento que tendría que liderar esa reconstrucción y esa reconciliación en esa zona del mundo? Vale, primero, el líder de Hamas es que es muy difícil, o sea, uno tendría que bajar ya mucho a la cadena porque es que las cabezas visibles están muertas todas, solo queda uno, Khaled Machan, es el único que creo que está en Qatar, es lo único que queda como visible, era el antiguo dirigente político de Hamas, él les daba más dada en la negociación, es lo único que queda. Si uno baja mucho, tendría que bajar un nivel táctico realmente que son comandantes de batallón, decir no hay, entonces empiezan las divisiones de facciones porque no quieren, o sea, evidentemente, no quieren terminar como terminó Cinguar y el resto que están terminando muertos en esos túneles. Entonces, ese es el punto. ¿Y quién tomaría el control de la franja de Gaza? Y para mí, la posibilidad más visible es la Autoridad Nacional Palestina, porque nadie quiere tomar, Egipto no quiere saber nada de eso. Países árabes, digamos que eso, Jordania no quiere saber nada de eso. Líbano ni hablar, eso es un país que está colapsado. El resto de facciones, es decir, es una coalición internacional complicadísima, Estados Unidos no quiere meterse a administrar tropas de mantenimiento de paz, como que ya le pasó a Afganistán, no quiere saber nada. Es decir, lo único que yo veo visible, real, es la Autoridad Nacional Palestina. Es la única salida que yo veo y algún apoyo de algún país vecino que lo apoye, que dé algún tipo de negociación, o que se abra la negociación, pero eso habríamos que esperar, entre los saudíes y el gobierno israelí, que es la otra posibilidad, que se ha estado barajando bajo la mesa lentamente, pero pues la familia real saudí también no quiere tener problemas, a pesar de que ellos quieren, no quiere tener problemas con su propio pueblo. Entonces, es un punto muy caliente para cualquier negociación. La única negociación, lo más visible, lo más viable, lo más cercano, es la Autoridad Nacional Palestina que tome el control y la reconstrucción de la franja de gasa, ahí sí con apoyo de otros países, la Comunidad Europea, Estados Unidos, y el mismo israelí que va a tener que invertir recursos para reconstruir la franja de gasa. Es Manfred Gautrov, experto en seguridad nacional, que nos entiende a esta hora con la noticia del día a nivel mundial. Muchas gracias, doctor Gautrov.